Música Ha dicho que las ayudas a los trabajadores de Campofrío se extienden a las empresas auxiliares. No sé si tienen un número, igual que los 774 que se van a beneficiar de Campofrío, un número aproximado. Se lo pueden facilitar, porque es una línea en la que ya venimos trabajando, porque como muy bien se ha dicho aquí, en la contemplación del suceso de Campofrío y de la dimensión del problema generado, no nos limitamos con ser mucho a los casi mil empleos directos asociados a la planta destruida, sino que también contemplamos otras realidades y otras necesidades. Piénsese que Campofrío, y este fue uno de los primeros aspectos que saltó a la alarma social, sacrifica, no en esa planta, pero sí en su matadero de Burgos, aproximadamente un millón de cabezas de ganado porcino procedentes de explotaciones ganaderas de Castilla y León. Inmediatamente, como ustedes recordarán, se planteó un poco la alarma de que iba uno de los compromisos que ha asumido la empresa. Y es muy importante que todas las medidas en relación con el suceso de Campofrío, las vean ustedes en el contexto del significado que la empresa tiene como cabeza del sector más importante, del sector agroalimentario, como es el sector cárnico, como una planta de referencia, pero también en el marco del compromiso, primero de la fuerza mayor, primero del suceso, primero del desastre, que afortunadamente no es común ni en las pequeñas ni en las medianas ni en las grandes empresas, pero en segundo lugar del compromiso asumido por la empresa de reinvertir, estamos hablando de aproximadamente unos 250 millones de euros de inversión para levantar la nueva factoría y de mantenimiento pleno del empleo. Pues bien, ahí se planteó la alarma en relación con los proveedores de materia prima, pero también hay un conjunto de actividades auxiliares que se han visto automática y directamente perjudicadas por el cese de la actividad. Y eso está más o menos estimado en este momento y yo creo que el dato se lo puede facilitar luego el consejero de Economía. Pero estamos hablando ya de una estimación de a cuántos trabajadores les puede afectar de una manera directa. Sí, también le quería preguntar por otro asunto. Se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado el decreto ley con las medidas que van financieras para las comunidades autónomas. No sé si lo han podido analizar y si la petición que había hecho son optimistas que la vayan a recibir, que haya dinero también para 2014. No, no lo hemos podido analizar ni tengo tampoco en este momento un dato cierto. Lo que sí tengo es una valoración. Yo estoy indignado políticamente por la forma como se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la pasada semana. Quede perfectamente claro y por delante que Castilla y León nunca se ha opuesto a que el Gobierno de la Nación ayude en la intensidad y con los instrumentos que considere más oportunos a aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultades financieras. Y hay que reconocer que el Gobierno lo ha hecho, porque el Gobierno este, el actual Gobierno de la Nación, a lo largo de estos años ha realizado aplazamientos de devoluciones, de liquidaciones negativas, ha puesto en marcha instrumentos extraordinarios, a uno de ellos nos acogimos nosotros, plan de proveedores, sucesivas ediciones del Fondo de Liquidez Autonómica. Algunas ventajas ya para las comunidades del FLA, como en este propio año 2014, donde les han descendido los tipos de interés hasta el 1%. Es decir, nosotros nunca, ni hemos criticado ni nos hemos opuesto, faltaría más, porque detrás de esas ayudas hay españoles a que se ayude a las comunidades autónomas con mayor dificultad. Hombre, simplemente lo que hemos exigido, lo que hemos reflexionado, lo que hemos planteado, que no se puede en este momento penalizar aquellas que hemos cumplido, aquellas que hemos cumplido con nuestras obligaciones, aquellas que ajustándonos al déficit, y los señores que me acompañan, y ustedes, y los ciudadanos que nos escuchan saben a qué me estoy refiriendo, pues nos hemos ajustado al déficit, nos hemos buscado la vida en materia de financiación, y hemos, en definitiva, contribuido, no digo que más que nadie, pero al menos como el que más, a que España hoy tenga unas condiciones completamente diferentes, a que de una prima de riesgo que rozó los 700 puntos, pues hoy estemos casi, casi por debajo de 100, y, por tanto, lo que estamos pidiendo es algo tan elemental como que esas nuevas condiciones financieras, como que esas ventajas financieras, como que esa mejor situación financiera a la que hemos contribuido, pues también se nos aplique, pero que se nos aplique de verdad, que se nos aplique con intensidad, que se nos aplique con nuestras necesidades. Y yo he dicho que, por ejemplo, una comunidad como la nuestra, que ha cumplido estos años, pues necesita ya en el año 2014 un pequeño empujón, una pequeña ayuda, y sobre esto no hay absolutamente nada. Mire, yo estoy indignado porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera del otro día fue un ejemplo de barullo, fue un ejemplo de improvisación, fue un ejemplo de falta de preparación. A comunidades autónomas maduras, en un estado autonómico, desarrollado, constitucional, no se le puede sorprender con papeles encima de la mesa en una misma reunión. Tiene que haber documentos, tiene que haber preparación, tiene que haber información, tiene que haber debate. Y fue un ejemplo de manipulación. Mire, yo esto lo tengo que decir perfectamente claro. El Ministerio de Hacienda ha mentido, y ha mentido de forma absolutamente descarada. Y Castilla y Irón está esperando que rectifique. Tiempo hay siempre para rectificar. En paralelo al acuerdo adoptado, no, que no fue acuerdo, porque no se sometió a acuerdo, pero en paralelo a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ustedes vieron, y algunos de los medios de comunicación de Castilla y Irón nos recogieron, una especie de cuadro donde figuraba la repercusión de esas pretendidas medidas en términos de ahorro en el año 2015 para las comunidades autónomas. Y donde Castilla y Irón figuraba con un pretendido, con un ilusorio, con un imposible, con un mentiroso ahorro de 483. Creo que esta era la cifra, ¿no? ¿Me desmienten ustedes? ¿Lo recuerdan mejor que yo? 483 millones de euros. Mire, yo no conozco los términos de lo que hoy publica el boletín oficial del Estado. Hasta en eso se ha improvisado. Y yo no voy a improvisar, lo voy a estudiar. Y esto que les estoy trasladando a ustedes se lo trasladaré muy seriamente al presidente del Gobierno la próxima semana, una vez que yo tenga los datos ciertos. Pero con la información de la que yo dispongo, el ahorro para Castilla y Irón el próximo año, y siempre será estimable, y siempre será estimable, y siempre lo agradeceremos, pero será el próximo año, 2015. No habrá sido ni en el 2014, y tendremos que calcular las resultas para el 2016, no va a llegar a los 100 millones de euros. ¿A qué viene situarnos en el escaparate o en el escenario como una comunidad autónoma favorecida por unas medidas que no nos van a favorecer? Y yo por eso estoy, pues, sana y democráticamente indignado. Y no me parece correcto este nuevo comportamiento del señor ministro de Hacienda con Castilla y León. Vuelvo a repetir, yo no critico que se apoye a las que más lo necesitan. Yo lo que creo es que esta comunidad ha hecho sus deberes, ha cumplido con sus obligaciones. No se le puede reprochar el que no haya acudido al Fondo de Liquidez Autonómica. Es que parece que se nos penaliza por esa circunstancia. Yo, sin duda alguna, es algo que no entiendo, que no voy a entender, y que va mucho más allá de mi identificación con el signo político del Gobierno y del señor ministro de Hacienda. Y nosotros hemos planteado algo muy claro. Mire, no por casualidad. El mismo día que se tomaba esta decisión, aparecían ya en datos del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, datos cerrados al mes de octubre, dentro de las comunidades que ya no cumplían el límite del 1% del déficit en el año 2014, cuatro comunidades que hemos estado luchando con nuestros propios medios para no tener que recurrir al FLA, para no complicarle la vida al Estado ni a las comunidades autónomas que tenían que recurrir al FLA. Y ahí estábamos superando ya en octubre el 1% comunidades como Aragón, como Madrid, como Galicia y como Castilla y León. Ahí nos quiere tener el señor ministro de Hacienda, en esa categoría. Luego, el ministro de Hacienda, que ha ayudado, y me parece estupendo, ya en el año 2014, a las comunidades del FLA aplicándoles una reducción muy estimable de los intereses, lo que tiene que hacer es atender también a nuestra propia situación. No colocarnos en el despeñadero de este año no poder cumplir, año todavía vigente, 2014, nuestras obligaciones. Porque en esta tierra hemos cumplido con nuestras obligaciones y porque en esta tierra hemos sido muy serios y muy rigurosos. Y lo único que estamos pidiendo es que no se nos penalice por haber sido ortodoxos, que una cosa es ser ortodoxos y otra cosa es ser tontos, que una cosa es ser buenos y otra cosa es ser tontos, que una cosa es ser leales y otra cosa es ser tontos. Y yo, desde luego, le digo desde aquí al señor ministro de Hacienda que no, que esas no son formas de tratar a una comunidad como la nuestra. Y que, por cierto, rectifiquen hoy mismo el dato de su estimación de las resultas. Serán 83, serán 100 millones de euros. Estupendo. Bienvenidos sean para el próximo año. Pero, desde luego, no son esos 483 que estaban determinando que ya estábamos frotándonos las manos o ya estábamos debatiendo en Castilla y León a qué las íbamos a aplicar. Me parece un auténtico disparate y yo por eso estoy, se me nota, bastante indignado democráticamente. ¿Eh? Bueno, pues esta edad, ¿qué vas a hacer ya? Presidente, ¿dan por perdonados lo de los años anteriores? ¿Perdón? Decía el otro día el portavoz de la Junta que daba por perdonado lo de los años anteriores. ¿Qué es perdonar lo de los años anteriores? El portavoz de la Junta al Gobierno Central, la devolución. Que ya no se reivindicaba. Que ya no se reivindicaba el 12 y el 13, sino que solamente iban a reivindicar el 14. Es que no entiendo lo que me pregunta. El portavoz de la Junta. Que perdonaba los años anteriores. Que perdonábamos los años anteriores, ¿de qué? De 14, 13 y 12. De 14, 13 y 12. No, no, no. Vamos a ver. Le pregunto que si usted... No, no, no. Usted se refiere a si la comunidad aspiraría o aspiró... A las compensaciones de los años 12 y 13. Vamos a ver. Nosotros hemos planteado, y además lo hemos hecho, como sabemos hacer las cosas. Ustedes dirán que hoy hay una reacción pública y yo es que además aprovecho para tener esta reacción pública. Pero yo he estado trabajando intensamente este asunto con documentos de trabajo, con el Ministerio de Hacienda. Y nosotros hemos planteado fórmulas, instrumentos, para que se ayudara también a las comunidades que no habíamos acudido al FLA. Y entre ellos, fórmulas relacionadas precisamente con los intereses de años anteriores. Seguramente es a esto a lo que se refería el portavoz, con el que yo no suelo disentir, bastante carácter tiene, ni tampoco... Y a lo que se refería también su... A lo que se refería también su pregunta, ¿no? Hombre, lo que hemos dicho... Vamos a ver. Ustedes me van a entender. Año 2014. Sí, voy a decir, por lo menos. Año 2014. En qué panorama financiero nos hemos encontrado nosotros. Bueno, hemos cumplido los déficits en los años anteriores, hasta el 2014. Nos encontramos con un límite del 1%. Bien, asumido y asumido está. Vamos a hacer ese esfuerzo. Nos encontramos al inicio del ejercicio con una reducción de más del 4% de las entregas a cuenta del modelo de financiación. Bueno, nos encontramos con que, aunque se ha reactivado la economía, esa reactivación todavía no se ha trasladado a la mejora de los ingresos propios de la comunidad autónoma. Nos encontramos con una mejora sustancial de las condiciones de financiación, pero no tanto de refinanciación. Nos encontramos que, en virtud de esa mejora de las condiciones de financiación, el Estado le hace la merced a las comunidades del FLA de rebajarle sus intereses hasta el 1%, cosa de la que no hemos disfrutado. Bueno, estamos pidiendo algo, yo creo que muy sensato, algo que se podría aplicar, por ejemplo, con cargo a las enormes devoluciones que este mismo año 2014 hemos tenido que hacer, con cargo a las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, que hemos devuelto una enormidad, algo así como 160 o 170 millones de euros. Vamos a ver, ayúdese a comunidades que están ahí, no nos conformemos con tener a comunidades, es que no solamente no es bueno para nosotros, es que es malo para el conjunto de España el que comunidades que se han esforzado por cumplir, así están sus presidentes, claro. Hombre, algunos son más prudentes que yo y por lo tanto a lo mejor no lo expresan, pero el que estén hoy ya en riesgo de incumplir al cierre del ejercicio el objetivo de déficit en 2014, comunidades como Aragón, como Madrid, como Galicia, como Castilla y León, pero es bueno para España. Yo creo que es fatal. ¿Y por qué se nos excluye de esto? ¿Y por qué además en una montonera se presentan unos cuadros que son pura mentira? Porque, claro, la primera reacción, ¿de qué se queja Herrera si se va a ahorrar solamente el año que viene 483? Lo habrán visto ustedes, ¿no?, en la prensa nacional. No lo han visto. Me lo estoy inventando. Bueno, pues yo les digo que en los términos... No he leído el boletín, ¿eh? Tengo que madrugar para prepararlo de estos señores. En los términos que yo manejo en el día de ayer, que lo agradezco, pero el ahorro no va a ser superior a 100... Yo creo que va a ser inferior a 100 millones de euros al próximo año. Y, hombre, yo no aspiro a que me den una confortabilidad financiera de 1.800 millones de euros, como al parecer le van a dar a alguna otra comunidad autónoma, pero entre 100 y 1.800 hay que equilibrar un poquito más. Yo estoy cabreado. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos pidiendo... Nosotros hemos facilitado... fórmulas e instrumentos. Yo voy a seguir batallando por lo que creo que le corresponde a Castilla y León. Y en ese cabreo, en esa indignación que usted tiene, ¿cómo influye o cómo va a influir en las decisiones que tiene que tomar de aquí a un mes, más o menos? Bueno, estamos hablando del empleo de los castellanos. Sí, no, no. Estamos hablando de financiación. Estamos hablando de la comunidad autónoma. Sí, pero como está hablando también del estado de opinión con Rajoy y demás... Vamos a ver. Es absolutamente compatible. Yo he dicho que para mí lo más importante es el contrato que tengo hasta el mes de mayo con los ciudadanos de Castilla y León. Y eso significa que cuando yo entiendo que hay razones para elevar el tono o para exigir la defensa de los intereses de Castilla y León, para mí no interfiere, no nubla, no condiciona otro tipo de debates, otro tipo de perspectivas. Si tan cercanas son las posiciones sobre el acuerdo bilateral... Perdón. ...sobre el acuerdo bilateral, si tan cercanas son las posiciones entre la patronal y los sindicatos y tan buena disposición hay y también tanto se ha clarificado la situación tras la última sentencia del Supremo sobre la ultraactividad, ¿cómo no se ha firmado hoy un acuerdo definitivo y si se ha optado por esta prórroga de tres meses? Eso va por ustedes. Bueno, hemos firmado un documento que era el que en su día deberíamos de haber formalizado que era la última propuesta que nos hizo el mediador y ese documento tenía una vigencia para el año 2014. Lo que hemos hecho hoy las tres partes ha sido en primer lugar ratificar ese documento que a la vista de donde estábamos no parece menor, al menos a nosotros no nos parece menor y al mismo tiempo intentar darnos una oportunidad porque mañana vence el serla, mañana muere, de darnos tres meses para aquellas cuestiones que en ese documento estamos apuntando las partes o bien renovarlas para el año que viene o años sucesivos o bien podría ser también una salida que los procedimientos del serla les contemplara de forma de oficio. por lo tanto a nosotros nos hubiera gustado efectivamente que hoy hubiéramos firmado un acuerdo que no fuera una prórroga que un acuerdo que tuviera una traslación al año 2015 y venideros pero en fin Comisiones Obreras estaba en disposición de eso pero hay que hablar de todas las partes ¿no? Entonces decía antes Santiago en su intervención y yo creo que él tiene esa disposición personal y de hecho hoy ha materializado lo que también tenía en su momento una disposición personal para hacerlo ¿no? y es que el objetivo que nos marcamos es en estos próximos tres meses dejar el serla para los próximos tiempos con sus nuevas adaptaciones normativas etcétera pero también que esas cosas que eran la declaración para este año 2014 tengan vigencia para adelante porque son compatibles van a ser compatibles con estas sentencias que hasta ahora están saliendo pero que hasta que ese proceso no acabe hay muchas de estas cuestiones de la reforma laboral que como todos sabéis están en el Tribunal Constitucional va a haberlas que ir tomando con mucha cierta cautela porque una cosa son los titulares y otra cosa luego es la letra la letra pequeña aunque son avances que corrigen algunas de las cuestiones que nosotros siempre hemos entendido que no se debería de haber hecho en la reforma laboral en este marco de la negociación colectiva yo espero que entre la nueva senda que parece que vamos a tomar estas cuestiones que están saliendo el posible y deseable acuerdo de negociación colectiva para el año 2015 a nivel confederal nos dé un ámbito en el que nos sentamos todos mucho más cómodos y por lo tanto desatasquemos esta situación bastante anómala de no alcanzar acuerdos bilaterales cuando estamos hartos de firmar acuerdos tripartitos entonces esperemos que esta sea la definitiva pero esta es también la vuelta de comisiones obreras yo creo que Ángel lo ha comentado de una manera bastante correcta yo creo que bueno el documento que se ha firmado hoy es un documento que yo creo que estaba totalmente claro ya en su momento en su momento hubo algunas dificultades dentro de nuestra organización pero que esas dificultades ahora mismo se han visto se han superado y si lo que nos parecía era precipitado quizá era el seguir con una negociación para firmar deprisa y corriendo en dos o tres días en ese sentido creo que hemos y ha habido un acuerdo y un consenso en darnos un plazo de tres meses para negociar todos los aspectos de esa negociación colectiva a nivel a nivel de la que tengamos que negociar y a partir de ahí bueno pues la prórroga del SERLA que bueno creo que es una institución la cual le debemos bastante en la comunidad tanto empresarios como sindicatos por la labor de mediación y arbitraje que ha hecho en bueno pues en más de cuatrocientos y pico expedientes que ha tenido que ver durante este tiempo y que ha solucionado el problema de esa negociación colectiva a miles de trabajadores y a cientos de empresas en ese sentido esperemos que estos tres meses que creo que van a ser intensos no van a ser fáciles en la negociación pero que creo intensos lleguemos a ese acuerdo que nos debemos dar bueno pues bilateralmente tanto los sindicatos comisiones obreras y UGT y CECALE en el ámbito regional de Castilla y León sinceramente les digo que bueno por nuestra parte bueno vamos a poner todo todo nuestro afán y nuestro empeño en que eso suceda así y llegar a ese acuerdo y creo que bueno que aunque todas las cosas se podían hacer antes pero nunca es tarde y siempre hay espacios y tiempos aunque sean límites para poder llegar a acuerdos y en ese sentido bueno pues aunque tarde pero creo que hemos llegado al momento justo al momento oportuno para poder empezar una negociación a dos bandas y poder llegar a esos acuerdos son los que tanto yo creo que nos pueden beneficiar a ambas partes con mucha brevedad porque ya me había referido antes a a la cuestión firmamos lo que es posible yo lo decía al principio en la intervención hemos firmado simplemente que nos vamos a dar una prórroga del SERLA de tres meses está todo por escribir y ya veremos a ver si somos capaces de llegar a ese acuerdo yo no sé si ayudará o no ayudará las sentencias judiciales que va habiendo nosotros esas sentencias que están produciéndose las saludamos obviamente con satisfacción porque vienen a tumbar a tumbar muchos aspectos de la reforma laboral que nosotros habíamos cuestionado y la dejan obviamente tocada en esos aspectos pero bueno independientemente de lo que digan los jueces creo que las partes tienen una obligación los empresarios y los representantes de los trabajadores de llegar a acuerdos y yo creo que debemos de darnos esa oportunidad de llegar a acuerdos y en ese sentido yo con la firma de hoy simplemente como punto de partida satisfacción porque iniciamos un proceso creo que de buena voluntad por todas las partes para tratar de llegar al acuerdo en tres meses y ya veremos a ver si se puede llegar o no se puede llegar pero obviamente está por escribir muy bien si si con lo enfadado que está hoy es el momento pero quería pedirle un mensaje para los ciudadanos de Castilla y León para el año 2015 no estoy enfadado es así mi carácter ese era un chiste ¿quién lo contaba? ah sí, sí era alguien que se acercaba a una ventanilla de la Junta de Castilla y León muy vehemente riñendo y le pregunta al funcionario dice pero vamos a ver ¿está usted empadronado? dice no, no que es así mi carácter bueno pues es así pues es así mi carácter no, lo mejor lo mejor para lo mejor para Castilla y León y para todos los para todos los castellanos y los leoneses para todas las familias que que 2015 sea en todos los aspectos un año mejor que que 2014 en el que hemos empezado a ver cosas gracias al esfuerzo a tantos a tantos esfuerzos de tantos y tantos pero también con la realidad del sacrificio y de la dureza de la situación para tantos que nos acordemos a la hora de hacer nuestros brindis y nuestros mejores deseos por aquellos que más están sufriendo y por aquellos que desgraciadamente en muchos aspectos van a seguir van a seguir sufriendo y que el año 2015 sea verdaderamente la niña bonita para la comunidad que el crecimiento económico se traduzca en lo más importante que es empleo y a través del empleo pues mayores oportunidades para nuestros jóvenes para nuestras mujeres para nuestras personas con discapacidad para aquellos que lo están pasando peor y en definitiva para el futuro de la comunidad y es algo que hago también extensivo pues a todos los que hoy me acompañáis en esta sala en este día que es de trabajo no es de enfado simplemente he expresado creo que con la vehemencia necesaria que también hay que expresar de vez en cuando pues un juicio muy crítico respecto de algo que está ocurriendo por lo demás feliz año a todos gracias gracias a todos